No tapes tu rostro No tapes tu rostro Ahí quedara el viento Ya voy a venir para allá Múchense, 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 acábala, azótala Pero nada, así va Así, así va, yucsín, King Santi Vamos Hacen, ch«est. Ya lo vas a contar Tienes que, que hay que ponerle ¿Qué pasa? Tienes que hacer Con Dios pra Vatican El viato